Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo Nos encontramos en nuestro programa Juntos sumamos, por envigado Me encuentro aquí con Susana Grisales Susana, ¿cómo estás? Hola Nati, un placer de nuevo acompañarlos en nuestro programa institucional de la Alcaldía de Envigado Y precisamente hoy tenemos una invitada muy especial de la Secretaría de Bienestar Social Ella es la directora de Inclusión Social Carmen Rodríguez Marín Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, muy buenas tardes Natalia, Natalia y Susana y a todos los televidentes Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación Un placer para nosotras, directora Y bueno, hoy vamos a hablar de varios temas de la dependencia de bienestar social Y uno de ellos es las familias, las familias que son el eje principal, el eje fundamental de nuestro territorio Es por eso que vamos a hablar de varios temas, de varios eventos que tenemos y que se vienen en el resto de año Que va a estar muy movido, muy recargado de actividades para todos ustedes que nos están viendo desde casita Entonces por eso vamos a hablar del primero, que se llama Somos Más en Familia ¿De qué se trata eso, directora? Así es, bueno, este próximo sábado 10 de septiembre tendremos una actividad muy importante para las familias del municipio de Envigado Tenemos una feria de servicios, los invitamos para que nos acompañen Vamos a tener temas, claro que de importancia y para todas las familias como lo son la salud, la educación, el empleo, el emprendimiento Entonces los invitamos a que estén con nosotros en el Parque Biblioteca de Hora Arango ¿De qué horas a qué horas, directora? Es desde a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, vamos a estar en este lugar Bueno, directora, primero háblenos un poco de la dirección de inclusión social ¿Qué población atienden? Todo lo relacionado con esta dirección Así es, bueno, la dirección de inclusión social tiene como objetivo la atención integral a varios grupos poblacionales En total tenemos 6 grupos que hacen parte de ellos habitante de calle, víctimas del conflicto armado colombiano Discapacidad, población LGBTI, el LGBTIQ+, grupos étnicos y el tema que nos está convocando en este momento Los grupos poblacionales de la familia Así es, usted mencionaba que dentro de estas poblaciones que manejan desde la dirección de inclusión social Están las víctimas y hay precisamente un evento relacionado con ellos, ¿de qué se trata? Así es, el 21 de septiembre también vamos a realizar una conmemoración A nivel internacional se celebra una conmemoración importante y es con relación a la paz Entonces para este día queremos también participar con un acto también que vaya muy de la mano Con la conmemoración del 9 de abril Que fue un proceso que hicimos con la mesa de participación de víctimas del municipio de Envigado Entonces vamos a tener unas actividades en el parque de Envigado desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde Entonces también los esperamos, no necesariamente tienen que ser víctimas Pero queremos que hagan parte también y que el municipio conozca que en Envigado también tenemos este grupo poblacional Es decir que cualquier ciudadano puede asistir, necesita previa de inscripción o simplemente ese día llega y ya puede encontrar como una amplia oferta de actividades que ustedes tienen preparadas ¿Cómo va a ser ese día? Es completamente gratis, vamos a tener grupos de danza, unos grupos de teatro, vamos a tener venta a todas las personas y que son ventas de unos emprendimientos de las víctimas Entonces cualquiera no necesita inscripción previa, si voy pasando por ahí me puedo tomar un cafecito en el parque y me quedo de una vez exacta Hablábamos ahorita de un evento especial que es para las familias y también este de víctimas Y hay un término muy especial que es enfoque de capacidades, ¿a qué hace alusión esto? Sí, nosotros quisimos tener este enfoque, previamente ya están identificadas las habilidades de las familias Entonces teniendo estas habilidades identificadas nos permite a nosotros ser mucho más efectivos Porque ya sabemos que suáles son las destrezas de los miembros de las familias Para ir con mayor eficiencia a superar de pronto unas habilidades que están en menor debilidad que otras Entonces a eso hace referencia el trabajo a las capacidades Explícanos bien eso, ¿cómo hacen ustedes para identificar precisamente esas destrezas de las familias? Como para ustedes identificar y poderlos tener en cuenta precisamente en estas cosas Tenemos un contrato con la caja de compensación con Fenalco y ya se han sido identificadas un grupo de familias Nosotros tenemos a través del plan de desarrollo juntos, sumimos por Envigado, una meta y son 300 familias por año Entonces tenemos identificadas previamente también con las familias que atendemos en la secretaría Y un equipo de profesionales se desplaza, psicólogos se desplazan a las familias a hacer unas encuestas, unas entrevistas Y ahí es donde identificamos cuáles son las fortalezas y qué oportunidades necesitan ellos que nosotros les acerquemos En empleo, en educación y lo que hacemos es acercarle toda la oferta institucional que tiene el municipio de Envigado Siempre es casa a casa, o sea con las familias identificadas van puerta a puerta y trabajan con ellos de la mano Para que conozcan toda la inclusión social Así es, y con estas familias es casa a casa, sí, tenemos identificadas Directora, y bueno, si hay alguna familia que dice queremos acudir a estos eventos Hacer partícipes precisamente de todas estas actividades que ustedes tienen dispuestas para todos ¿Cómo pueden hacer? Bueno, no, simplemente es muy sencillo Pueden acercarse presencialmente a la Secretaría de Bienestar, estamos al frente del Colegio El Múa O, y preguntan, o preguntan por mí, o preguntan por el programa Familia Carmen Rodríguez, preguntan por ellos Preguntan por mí, y ahí estamos, o si no por el programa Familia que también estamos dispuestos O a través del teléfono también en 339-400 O de las redes sociales O las redes sociales, también tenemos redes sociales Entonces ahí también pueden inscribirse, como les quede más fácil pues a la comunidad La población LGBTIQ también es súper importante más Usted precisamente nos va a explicar de qué se trata cada letra Porque normalmente se dice mal, se dice mal, pero porque son muchas letras Pero usted nos va a explicar qué hace el municipio de Envigado por esta población Por qué es importante y qué actividades tenemos para todos ellos Bueno, entonces nosotros también contamos con un programa orientado a la población LGBTIQ+, ¿sí? Entonces hace parte a la población sexualmente diversa, ¿sí? No es solamente, nosotros podríamos conocer solamente la población heterosexual Hombre y mujer, pero hay diferentes formas de amar Entonces a eso se refiere, ¿cierto? Ya como conversar específicamente de cada letra nos tomamos un resto de tiempo Entonces también contamos, para noviembre hay una fecha muy especial para la población Y es la conmemoración de la memoria trans Son esas personas olvidadas que ya no están con nosotros Pero que es importante que por el hecho de ser trans ya no están con nosotros Que es importante que esto quede y queremos recordarlo, ¿cierto? Entonces estamos haciendo unos talleres creativos con la población Para que nos digan cómo quieren conmemorar ese día Entonces es muy importante, es el 20 de noviembre la conmemoración Pero ahorita en septiembre, octubre vamos a hacer los talleres creativos ¿Todos pueden, directora, acudir también precisamente este día? Claro, sí, claro, total Porque también queremos que la comunidad conozca la población Y es sobre todo un enfoque de derechos Que esta población también tiene derechos Bueno, directora, ya hablamos de la población diversa Ya hablamos de las familias Ahora ya hablamos de las víctimas del conflicto Hablemos de las comunidades étnicas del municipio Es una población grande, pequeña Poco visible en el municipio ¿Qué están haciendo por esa población? En Vigado tiene, cuenta con dos grupos poblacionales Uno, étnicos, ¿cierto? Están la población afro Que son los NAR, población afro, colombiana Estamos en este momento haciendo una caracterización La acabamos de determinar Que es el insumo muy importante para la política pública De la población afro Entonces todavía ahí estamos pendientes de identificar Cuánta población afro tenemos en en Vigado Y a la vez dentro de este proceso de caracterización Pudimos identificar que hay 13 miembros O de la comunidad ROM Es decir, indígenas, ¿cierto? Entonces esos son los dos grupos poblacionales que tenemos acá Nosotros contamos también con ciudadanos indígenas Pero que necesitan como unos requisitos legales Digamos que haya un asentamiento o una comunidad Para considerarlos como parte de esa comunidad étnica Entonces también contamos Van a Bienestar Social Quienes se reconozcan como población étnica También están bienvenidos También hacemos una cantidad de cosas muy importantes En favor de sus derechos Mejor dicho, directora Se puede decir que la Secretaría de Bienestar Social Piensa en las minorías En todas las poblaciones que en muchas partes no son reconocidas Pero que en Envigado todos sumamos Así es, sí, exacto Juntos sumamos Y también precisamente por eso nos llamamos Inclusión Social Por eso es la dirección de aquí Así es Y también se habla de discapacidad y habitantes de calle Que nos gustaría tener más tiempo Pero seguramente en otro programa Vamos a tener la oportunidad De dar detalles de estas poblaciones Y que realiza la Secretaría de Bienestar Social Por cada una de ellas Vamos cerrando nuestro bloque Para continuar con más temas de adulto mayor De juventud, de niñez Así que, Carmen, directora Muchísimas gracias por acompañarnos A ti Susana, Natalia Muchísimas gracias por la invitación Y feliz tarde para los televidentes La invitación es entonces A que sigan las redes de la Secretaría de Bienestar Social Las pueden encontrar en Facebook Y en Instagram como Bienestar Social Envigado Y bueno, por supuesto En las redes sociales también de la Alcaldía Y en la página web www.envigado.gov.co Ya nos vemos Continuamos en nuestro programa institucional Juntos sumamos por Envigado Y en este bloque vamos a hablar De unos personajes muy especiales En nuestra ciudad señorial Que son los adultos mayores Y es precisamente por eso que nos acompaña El director de Envejecimiento y Vejez Andrés Ramírez Montoya Andrés, bienvenido, ¿cómo estás? Susana, muy buenas tardes Muchísimas gracias, muy bien Me alegra mucho Bueno Andrés Para todos aquellos que nos están viendo Seguramente les queda la inquietud ¿Qué es la dirección de Envejecimiento y Vejez? Que también es válido contarles Que es una dirección muy nueva relativamente Entonces, hablemosle un poco A todos aquellos que nos ven ¿Qué es? ¿Y cuál es su principal objetivo? Ok, sí, mira La dirección de Envejecimiento y Vejez Es una dirección, como tú lo dices Una dirección muy nueva Tiene aproximadamente 9, 10 meses de creada Es una dirección en la cual nosotros Llevamos a cabo programas de actividad física Programas psicosociales Todo tipo de programas Que ayuden a la calidad de vida Del adulto mayor O las personas mayores Como en estos momentos Se les debe decir a ellos Esta dirección trata de tener Todos los programas centralizados Y también descentralizados La importancia de ella es mucha ¿Por qué? Porque en estos momentos Nuestra ciudad señorial Nuestro municipio de Envigado Tiene la pirámide poblacional invertida En estos momentos Son muchos más los adultos mayores Que los jóvenes Entonces es una dirección Que tiene una alta relevancia En estos momentos Porque podemos atenderlos a ellos Y la importancia más grande Es de que nuestra dirección No solo los atiende a ellos Sino que tenemos Un montón de programas Que son para las familias completas Entonces también tenemos Los programas a los cuales Vienen el adulto mayor Junto con sus hijos Con sus nietos Entonces todo esto Que es intergeneracional Nos ayuda a darle mucha fuerza A una muy buena unión En las familias Director, ¿Por qué no nombramos Algunos de esos programas De los cuales gozan Las personas adultas En este territorio? Claro, te cuento Sobre esos programas Mira, los programas Que nosotros tenemos Los tenemos en 5 SEC Que tiene el municipio de Envigado Los 5 SEC son Uno de estos Que es el principal En el cual estamos Que es el SEC Atardecer SEC Paréntesis Centro de Encuentro Ciudadano En estos centros De encuentro ciudadano El principal es este Que tiene una cobertura Aproximadamente Para 1.800 A 2.000 adultos mayores Estamos atendiendo En estos momentos Tenemos también Uno en el barrio San Marcos Que tiene una cobertura Para unos 800 900 adultos mayores Tenemos también Un SEC En el barrio El Salado Un SEC En el Un SEC En el Escobero Y un SEC Que se llama Casa Linares Que pertenece A la zona 4 Del municipio De Envigado En estos 5 SEC Tenemos una atención integral Esta atención integral Es con programas De actividad física Como te lo dije ahora Los adultos asisten A una hora De actividad física Y a una hora De charlas Estas charlas Son encaminadas A diferentes Tipos De programas Estos programas Son nutricionales Son programas De la salud Programas De salud mental Programas Gerontológicos Entre varios otros También dentro de esto Tenemos unas actividades De ocio productivo Estas actividades De ocio productivo Le ayudan A los adultos mayores A las personas mayores A aprender Por ejemplo A manejar un computador A manejar bien Un celular También aprenden Todo tipo de manualidades A las cuales Ellos quieran asistir Acá tenemos Unos que son muy apetecidos Como es Macramé Crochet Todo este tipo De actividades Entonces son programas Que a la población Adulta mayor La cautivan mucho Andrés Y bueno Te pregunto Nos estabas contando Que hay muchas actividades Precisamente Para la recreación Para la formación De los adultos mayores Precisamente Para que no se queden En sus casas Aburridos Sin hacer nada Porque es una población Que sin duda Es supremamente importante En Envigado Pero bueno Seguramente se están preguntando Bueno Yo que estoy en mi casa ¿Cómo puedo acceder? ¿Cómo me puedo ver Beneficiado De todos estos programas Que precisamente Dan en todos estos Centros de encuentro Ciudadanos Y en el municipio De Envigado Por lo general? Listo Mira te cuento Es demasiado fácil Los requisitos Para acceder A estos programas Es vivir en Envigado Tener el CISBEN Del municipio De Envigado Y tener más de 60 años A partir de los 60 años Pueden entrar las personas A estos programas También tenemos Programas intergeneracionales Los cuales pueden empezar Desde los 40 años Los adultos mayores ¿Cierto? En este tipo de programas Con todas sus familias Pero En sí La población Objeto de nosotros Es los mayores De 60 años Que se considera Bajo la ley Que son las personas Adultos mayores ¿Cómo pueden hacerse Para inscribir? Acercándose A cualquiera De los centros De encuentro ciudadano O llamando al teléfono 339-400 De la alcaldía De Envigado Y diciéndoles Que los comuniquen Con bienestar social Es muy sencillo Nati ¿Qué te parece? No, súper bueno Para todos los que tienen Abuelitos Para todas las personas Que en sus casas Están de pronto Que no saben Qué hacer Con un adulto mayor Pues como Qué actividades Ponerlas a hacer Que vengan y disfruten De los centros Además es un ambiente Muy saludable Andrés Ya que dices eso Mira Es muy importante Porque nosotros En estos momentos Le estamos apuntando Es a eso A que sea Unas actividades Para que los adultos mayores Tengan una vida Activa y saludable En estos momentos Ese es el enfoque Que tenemos en el programa La actividad física Nos lleva a esto Pero también Todo lo otro Porque todos los otros Programas Abren a las personas Toda su mente Para que cognitivamente Puedan seguir avanzando Y no se queden estancados Es que ser adulto mayor No es llegar al final Es antes el principio De poder aprender Un montón de cosas nuevas Que se tienen Y que de pronto Anteriormente No se tenía el tiempo Porque estamos trabajando Porque estamos Alrededor de otras cosas Cuando ya las personas Llegan a esta edad Ya tienen un tiempo En el cual pueden Dedicarse a ellos mismos Y eso es lo ideal Que ellos se ubiquen En estas actividades Para que no se estanquen Sino que sigan Teniendo una vida Muy activa Y muy saludable Andrés Bueno Mencionabas Que la población Adulta mayor En nuestro territorio Es la gran mayoría Hablemos de esas cifras Y pues Ya que son la mayoría Digamos que Un gran poco De la administración Juntos Sumamos por Envigado Está destinada Precisamente A esta población Si, si Mira te cuento Según las estadísticas Tenemos 53 mil 500 Adultos mayores En el municipio De Envigado De los cuales 23 mil 500 Son mujeres 21 mil 300 21 mil 200 Algo Son hombres Esto nos equivale Al 21.4% De la población Envigadeña Es un porcentaje Demasiado alto Cuando anteriormente Eran muchos más Los jóvenes Que los adultos mayores Por eso tenemos Que seguir apuntándole A crecer En todas estas actividades Y poder seguir ayudando A todas las personas mayores A que cada vez Tengamos muchas más Actividades En estos momentos Nuestro alcalde Va a entregar El primer centro Vida a día Del municipio Y va a ser uno De los mejores Si no el mejor De todo el Valle de Aburrá Que va a albergar Tiene capacidad Para entre unos 150 A 200 adultos mayores Empezaremos haciendo Una prueba piloto Con 50 100 Así Hasta aumentar Y llegar Al potencial Que tenemos Entonces Mira que la administración De Juntos Sumamos Está teniendo Muy en cuenta A todas nuestras Personas mayores Claro que si Andrés Y por supuesto Desde la administración Nati Estaremos informando Acerca de todas Estas actividades Y desde la dependencia De bienestar social Para que ustedes En casa Se programen Programen a sus familiares Adultos mayores A que no se pierdan Por supuesto De todas estas actividades Andrés 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 Para cerrar Las personas Que vienen Hacen a hacer una cuñita En la cual tuvimos En la cual tuvimos Artistas reconocidos De Yo me llamo Prolírica Una actividad En la cual celebramos Los centenarios De Envigado Que fue algo muy bonito Las personas mayores De 100 años Se les hizo un reconocimiento Y en estos momentos Y en estos momentos Todavía tenemos Dos actividades Que nos faltan Para que ustedes En casa Se programen Tenemos una gran actividad Ahoritica El viernes 9 de septiembre Nos tomamos El parque principal Del municipio De Envigado Con una feria De emprendimiento Emprendedores Adultos mayores Los adultos mayores Van a estar Con todos sus emprendimientos Para que vayamos Los acompañemos Les compremos Y los apoyemos Fuera de eso Para todos los adultos mayores Vamos a tener tamizajes Tamizajes cardiovasculares Tamizajes visuales Tamizajes óseos Entonces Los esperamos por allá Para poderlos Andrés ¿De qué horas A qué horas? Vamos a estar De 10 de la mañana A 5 de la tarde ¿Hay alguna inscripción? ¿Algún valor? No Totalmente gratuito Todas nuestras actividades De la semana Del adulto mayor Son totalmente gratuitas Son abiertas A la comunidad Los esperamos allá Para que participen No es sino llegar al parque Y disfrutar De las actividades Que les tenemos Y por último El cierre De la semana Del adulto mayor Va a ser el domingo 11 En la ciclovía La vía activa saludable Del Inder Envigado Salimos de supermercados Madrid Hasta el polideportivo De Envigado Con una gran comparsa Con unos personajes De la Débora Arango Que nos van a hacer disfrutar Mucho de esta actividad Entonces Los esperamos a todos Pueden ir en patines En bicicleta Trotando Como cada uno Como cada uno De ustedes Quieran ir A mí me quedó Una dudita Cuéntame la duda Completa Cuando me dijiste Que eran adultos Mayores Emprendedores Ellos se deben inscribir Para poder participar Con algún Emprendimiento O pues algunos Que ni siquiera Conocen El centro de vida Al atardecer Entonces ¿Cómo hacen para participar? Ay es que mi abuelito Hace Sombreritos Entonces ¿Cómo puede participar? ¿Qué proceso han llevado? Ok Para que ustedes los Súper importante Esa pregunta Mira Muchos de ellos Son las personas Que están dentro De nuestro proceso Pero otros Son personas Que a través De la Secretaría De Desarrollo Económico Que es quien tiene La gremiación De todas estas personas Hablamos con ellos Hicimos el cruce De bases de datos Y nos trajeron A esas personas Para inscribirlas En esta feria Pero si alguna otra persona Quiere inscribirse Aún están a tiempo Pueden venir El día de hoy El día de mañana Se inscriben Y aquí estaremos Para esto Muy valiosa Toda esta información Definitivamente Quisiéramos un programa Entero Para destinarle Al adulto mayor Que es una población Definitivamente Súper valiosa En nuestro territorio Pero ustedes Pueden ver Toda la información Que constantemente Estamos brindando En la Secretaría De Bienestar Social En sus redes En la página web De la alcaldía www.envigado.co Y comunicarse Con todos aquellos Profesionales De la dependencia Que por supuesto Están muy atentos A toda esta población A mejorar su calidad De vida A cuidarlos A distraerlos A pasar ratos Agradables Y por supuesto A aprender A promocionar A promocionar El desarrollo Económico A través De esta población Así que Andrés Súper valioso Muchísimas gracias Por habernos acompañado Y bueno Hasta una próxima oportunidad Muchísimas gracias A ustedes Por la oportunidad Por poder mostrar Nuestra dirección Nuestra secretaría Y el trabajo Tan bonito Que venimos realizando Con esta población Que es tan tan bonita Muchísimas gracias A ustedes Por la invitación Muchas gracias Vamos a un corte comerciales Y ya continuamos Y continuamos Con nuestro programa Juntos sumamos Por envigado Acabamos de hablar De la población De adultos mayores Y ahora Vamos a tocar La población De infancia Adolescencia Niños Y estamos aquí Con la directora De infancia Adolescencia Y juventud Lina María Vázquez Ángel Muy buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Muchas gracias Por invitarme Bueno Directora Seguramente Los televidentes Allá en sus casas Están preguntando Bueno Y esa dirección ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿Cuál es su objetivo? Entonces vamos A contextualizarlos Para poder ahondar más En todo lo que tenemos Preparado Para contarles hoy Bueno La dirección De infancia Adolescencia Y juventud Está por cumplir Su primer año De existencia Si bien siempre Se ha manejado El tema de juventud En el municipio En esta reforma Quisieron potenciar Que esa población Que ese curso de vida Que empieza Desde la infancia Y culmina La juventud Esté concentrada En una sola dirección Y la dirección Lo que se encarga Es como Es como Ese ente Rector O que se encarga De dar línea Para hacer un trabajo Articulado Con todas las dependencias En la atención integral A los niños Niñas Adolescentes Y jóvenes Y las familias Del municipio En cuatro frentes Distintos Entonces nos interesa Mucho La Promover Promover la participación Ciudadana La participación social De esta población La construcción Y la concreción De los proyectos De vida El reconocimiento Que haga toda la ciudadanía Y ellos mismos Como sujetos De derechos Y también Que tengan una Inclusión Adecuada En todos los espacios Y en todos los ámbitos De su vida Bueno así es Yo creo que Todos nos sentimos jóvenes Pero Hay que contarle A la población En realidad Un jóvenes De qué edad A qué edad Hay jóvenes Contemporáneos Hay espíritu joven Pero para el estatuto De ciudadanía juvenil Los jóvenes son Entre los 14 Y los 28 Años de edad Es decir Niños hasta los 14 Jóvenes de 14 A 28 ¿Cómo es eso? Los niños Si los consideramos Desde los 0 años Hasta los 17 Pero ahí vamos a tener Como unas intersecciones Poblacionales ¿Cierto? Entonces primero De 0 a 5 La primera infancia Luego de 6 A 11 A 11 Años La infancia Luego tenemos A los adolescentes Entre los 2 Y los 17 Pero también Mira que ahí Nos coincide un poco Con el rango De jóvenes Entonces son Son como todas Esas transformaciones Que viven En esos años Esta población Directora Y precisamente ¿Cuántos niños Adolescentes Y jóvenes Tiene la ciudad Señorial? Bueno El municipio Cuenta Alrededor de 41 mil Niños, niñas Y adolescentes Y con 48 mil 500 jóvenes O sea Eso nos da Entre niños, niñas Y adolescentes Un 16% Pero los jóvenes Alrededor del 19.4 Directora Bueno ¿Y qué actividades Estamos haciendo Desde la administración Juntos Sumamos por Envigado Para esta población? Bueno Para los niños Niñas y adolescentes Durante todo el año Y muy enfocado También en este Cierre De este segundo semestre Vamos a tener Ferias municipales Tanto en la zona Urbana como rural Orientadas a la promoción De los derechos De esta población Y a la protección ¿Cierto? Entonces son unas ferias Que incluyen Actividades diversas Donde esa población Se sienta Respaldada Cuidada Protegida Por toda la ciudadanía Y especialmente Tenemos dos estrategias Una que le apuntamos Siempre Que es la prevención Para la explotación Sexual comercial De los niños, niñas Y adolescentes Y la prevención Contra el trabajo infantil Y ya para los jóvenes Contamos con un evento Masivo Que hacemos anualmente Y que este año Lo vamos a realizar A finales de septiembre Comenzando a finales de septiembre Que es el festival O semana de la juventud Esa semana es muy chévere Porque es Es el resultado De unas concertaciones Alrededor de 200 jóvenes Donde encontramos Actividades diversas Entonces en deportes Tradicionales Deportes alternativos Gamers También en música Teatro Cine Recorridos patrimoniales O sea Esa apropiación Que esa población Debe tener Por lo que ha sido La historia De Envigado Pues en todos sus años De vida Como ciudad Y también Pues es muy chévere Porque vamos a tener Eventos Descentralizados Como en esos lugares Principales De apropiación De esos jóvenes Esa apropiación natural Que ellos hacen Del espacio público Esto es en este mes En septiembre Si a finales de septiembre Y nos vamos a la programación Hasta la primera semana De octubre Directo ¿Cómo se pueden vincular Los jóvenes? Se iba a preguntar Bueno Lo principal Es que nos empiecen A seguir en las redes sociales De arroba Envicadojoven En facebook En instagram Y ahí vamos a tener Todas las programaciones ¿Cierto? O sea No solo como esa parrilla O esa programación general Del festival Sino que hay algunos Eventos concretos Que van a requerir Una inscripción previa O O una vinculación Como previa Ejemplo Vamos a tener Una batalla Barbería Y un reto De maquilladoras Para los Para esos jóvenes Talentos de envigado Que están en esas dos líneas De exploración De emprendimientos Y ahí vamos a Próximamente A poner el link De inscripción Para que llenen Sus formularios Y podamos Invitarlos a este evento Y es que precisamente Directora Usted la volvemos A tener de invitada Por allá Dentro de dos semanas Para que nos ahonde Nos de detalles De cada una De las actividades Para que los jóvenes Allá en sus casas Se antojen Y no falten a nada ¿Cierto? Claro que sí A todos los jóvenes Las jóvenes Las invitamos A que participen No solo De las actividades Del festival O la semana De la juventud Sino a lo largo Del año Que tenemos Una programación Nutrida Un fortalecimiento A las organizaciones O a todas Esas dinámicas Participativas Juveniles Y una formación Específica Para ellos Muchísimas gracias Por esa invitación Para todos los jóvenes Nosotros sabemos Que en Vigado Suma Para esta población Y es muy importante Para todos Invítalos también No solo A participar De la semana De la juventud Sino a estar pendientes De todas las actividades A lo largo del año Navidad Pues que hay para ellos De pronto En otras épocas Nosotros una vez Culminado el festival Vamos a tener también Como actividades De formación Unas actividades También como Que vamos a llegar Itinerantes A los diferentes espacios Para hacer con ellos En vinculación Con otras unidades Ejecutoras del municipio Y con otras instituciones Como el área metropolitana Y otras fundaciones Donde pretendemos Potencializar Como todos esos talentos Esas formas De organización Y conectarlos Y conectarlos con una oferta Institucional superior Antes de cerrar Este bloque Directora Yo quisiera saber También Que actividades Hay para Los niños Rápidamente Y adicional a eso ¿Cuáles son los requisitos Que se necesitan Para acceder A ser beneficiario De pronto De algún programa Sea de jóvenes Sea de adolescentes O sea de niños Bueno nosotros Requisitos Para la participación Permanente Pues no tenemos O sea es una condición Solo de edad Cierto Solo de edad O sea que esté Como en el rango De edad Ya pues pues Hay algunas actividades Que van a requerir Pues una inscripción Pero generalmente Estamos abiertos Ninguna tiene costo Inclusive dentro De la semana De la juventud Vamos a tener En el parque municipal Unos emprendimientos Juveniles Para 30 jóvenes Emprendedores del municipio Aún tenemos Disponibilidad De cupos Quienes nos estén Escuchando O viendo Por favor Nos pueden escribir Por las redes sociales Que inmediatamente Les contestaremos Para vincular Redes sociales De Envigado Joven De Envigado Joven Arroba Envigado Joven En Facebook Y en Instagram Ah bueno Perfecto directora Ya saben 30 cupos nomás O sea Están súper escasos Tienen que Estar pendientes De las redes sociales Para que se alcancen A inscribir Para que puedan participar Y obviamente Para que pongan A su emprendimiento A brillar En esta semana De la juventud Claro que sí Muchísimas gracias Directora Muchísimas gracias A ustedes De esta manera Cerramos nuestro programa Institucional Juntos Somamos Por Envigado Destinado a La dependencia De bienestar social Y comunitario Fue un placer Acompañarlos Mi nombre es Susana Grisales Nati Muchas gracias Directora Muchísimas gracias Gracias por invitarme Muchas gracias Nos vemos en una próxima oportunidad Se llena mi corazón De orgullo Por mi envigado Por mi envigado Juntos cantamos Una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma Que suma Juntos sumamos Por envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos